Soy tu asesor inmobiliario Jonathan Méndez en el Valle de San Quintín y hoy te saludo desde la colonia Pedro Soto aquí en Vicente Guerrero porque estamos promoviendo a la renta un departamento de dos recámaras y un baño y está muy céntrico y quiero que veas todos los detalles en este video. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias por ver este video conmigo. En la descripción de este video te dejo las condiciones de renta y quiero aprovechar para agradecerte por todo el apoyo que me das en las redes sociales. Muchas gracias.